Queridos amigos y amigos, hoy vamos a hacer una mermelada muy especial Es la mermelada inglesa de naranjas amargas, o naranjas locas Mirad, yo he cogido estas naranjas del jardín Lo que sí he hecho es darle muy bien y lavarla muy bien Incluso le da con el estropajo mismo de fregar los platos para dejarlas perfectamente limpias Están brillantes Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que pesamos las naranjas Y el mismo peso de la naranja es el doble de azúcar y el doble y un cuarto más de agua que vamos a metir Entonces, tengo medio kilo de naranjas, un kilo de azúcar y un litro y cuarto de agua También necesito una gasa, voy a utilizar un trapillo y hilo Voy a hacer una muñequilla con los huesos que le van a dar espesor Entonces, ¿cómo procedemos? Primero lo que tenemos que hacer es partir las naranjas Esto lo tengo para sacarle muy bien todos los huesos Hay que sacarlos muy bien y dejarlos aquí Vamos a utilizar los huesos que es lo que vamos a meter dentro de la muñequilla Y el zumo va a servir para macerar también, lo vamos a utilizar también Entonces, trujamos muy bien nuestras naranjas Y así vamos de uno en uno, quitando todos los huesos Y sacándole el zumo Una vez que hemos escribido nuestra naranja, el siguiente paso es echar los huesos y lo que hay aquí es la muñequilla Seguidamente cogemos, lo atamos muy bien Tenemos que tener seguro que no se nos va a escapar Cogemos un hilo Le damos unas vueltas Y esto es lo que hace que va a espesar luego más Ya tenemos nuestro atillo bien atado con los huesecitos Esto junto con el zumo Lo vamos a echar ahí Y ahora viene la tarea más laboriosa Que es picar finamente todas estas medias naranjas Es que queda más bonito que triturado en mejillas Entonces es conveniente hacerlo a mano Todo lo más fino que podáis Pero así vamos a proceder Tardaremos un poquillo pero merece la pena Porque luego quedan estos hilillos de la piel de la naranja muy bonitos Se queda transparente Y lo único que se percibe son los hilitos Una vez picado lo más finamente que hemos podido Ya tenemos aquí nuestra muñequilla El zumo de la naranja Y la naranja finamente picada Entonces cogemos y echamos el doble de agua Teníamos medio kilo de naranja El doble de agua Que sería un litro y un cuarto litro más Pues ya lo tapamos Y mañana, es decir, 24 horas Lo dejamos en maceración Lo voy a meter en el frigorífico Y ya mañana tenemos que continuar con nuestra mermelada Han pasado 24 horas Y continuamos haciendo nuestra mermelada de naranja amarga Nuestra mermelada inglesa Entonces lo que dejamos en reposo La muñequilla con el zumo de la naranja Con todo partido Y el agua la echamos aquí Y lo vamos a llevar a ebullición Una hora entera A una ebullición mínima Una vez que comienza a hervir Bajamos el fuego La espuma es normal que la haga Bajamos el fuego y la está hirviendo lentamente Durante una hora Reduciendo, reduciendo Destapado Mientras está hirviendo nuestra naranja Estamos esterilizando En la olla a presión Nuestros botes Y poniéndolos boca abajo Para luego proceder a relleno Y tiene que estar Perfectamente seco Y estable Ya lleva nuestra naranja hirviendo Aproximadamente Bueno, aproximadamente No una hora Y entonces procedemos A sacar la muñequilla Porque esto ya no es necesario Mira, observamos Que está perfectamente transparente Toda la naranja Y blanda Y ya ha reducido bastante Entonces como os dije En principio El doble de la cantidad de naranja De azúcar Teníamos medio kilo de naranja Pues tenemos que salir kilo de azúcar Ya falta muy poquito Para que sea la mermelada Echamos nuestro kilo de azúcar Si no fuese naranja amarga Teníamos con la mitad de azúcar Pero Y ahora tenemos que llevar a ebullición Mover de vez en cuando Y así estará Hasta que veamos Que ha alcanzado el punto de mermelada Que luego os contaré Aproximadamente Va a estar unos 20 minutos Media hora Bueno, ya lleva nuestra mermelada Media hora hirviendo Desde que le echamos el azúcar Si os dais cuenta Ya está terminando Ya ha cambiado totalmente de color Se ha puesto más doradita Si hace espuma Así es normal Es lo normal Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar A ver si ya tiene el punto Echamos un poquito aquí Esperamos que enfríe un poco Y vemos como van Ahí es que no se ve Porque es muy transparente Hay quien la hace así Y si se juntan las dos líneas No está todavía Otra cosa que yo hago Es que yo en este tarrito Como esto tarda En enfriar muy poco Entonces lo veo mejor ahí Observo mejor aquí Cuando esto pase un poquillo Veo el punto que tiene Porque si nos pasamos La mermelada de naranja En la apariencia Parece que está muy líquida Pero luego se nos puede quedar Totalmente cuajada Entonces es mejor Yo pienso que esta ya Vamos a esperar un momento Que enfríe Esta que se haga aquí Que eso nos va a llevar 5 minutillos O menos Si la sacamos fuera Y ya vemos como va Bueno mirad Me ha llevado unos 3 minutillos Enfriarla Mirad El punto Todavía está un poquito Intemplar Tiene el punto ideal De que a mí no la podemos probar Mmm Está buenísima Tiene la acidez De la naranja amarga Y a la vez el dulzor Está buenísima Ya la podemos envasar Así vamos a llenar Uno tras otro Todos nuestros tarros Llenamos hasta arriba Inmediatamente Que quema bastante Tenemos que poner nuestra tapa Lo cogemos con esto Porque si no Nos vamos a quemar Así vamos llenando Todos nuestros tarros Y los ponemos boca abajo Y los dejamos boca abajo Hasta que esté totalmente frío Y luego ya le ponemos la etiqueta Y los podemos meter En nuestra despensa Y gastar cuando queramos No hay que refrigerarlo Nada Bueno Aquí tenéis el fantástico resultado Con medio kilo de naranja agria Un kilo de azúcar Mucha paciencia Y un poquito de amor Cuatro tarros De rica mermelada amarga Que nos van a servir Para acompañar O a nuestras tostadas O a nuestros platos de carne O a muchísimos postres Os animo a hacerlo Venga ánimo Y gracias O a nuestros platos de carne 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 Gracias.